Equipos móviles celulares, SIM card, modín de internet, armas blancas y estupefacientes son los materiales incautados en la prisión Vallecaucana. Durante requisa realizada a los diferentes patios y celdas del centro carcelario Las Mercedes del municipio de Cartago, en el marco del plan Choque, el que la hace la paga, las unidades del Gaula y la Sijín, adscritos al Distrito Especial de la Policía en la localidad mencionada, encontraron diferentes elementos que han sido ingresados para delinquir desde el interior del centro penitenciario. Estos operativos pretenden disminuir el flujo delincuencial que se lleva a cabo desde el centro carcelario, como lo son las llamadas extorsivas.